Música Amigas, amigos, su servidor Francisco Camarillo López les saluda con muchísimo afecto y pues deseo, deseo comentarles lo siguiente En grupo periodístico suroeste de Guanajuato todas y todos los que participamos en él estamos convencidos de que ofrecerles a ustedes calidad, objetividad, imparcialidad y desde luego generar opinión pública es nuestra prioridad por ello en todos y cada uno de nuestros trabajos que en forma continua y continuada les ofrecemos procuramos darles lo mejor de nosotros mismos en esta ocasión pues quiero referirme en concreto a mi hija Maribel Camarillo Reyes directora general del grupo periodístico suroeste de Guanajuato y quien en cada emisión, en cada boletín, en cada nota informativa, en cada nota que genera opinión da lo mejor de sí mismo En este mes de octubre, en la lucha contra el cáncer de mama Maribel se ha esmerado en ofrecerles trabajos que desde luego fuera de ser atractivos, generan opinión pública y para ello le pone mucho pero muchísimo énfasis en su aparición en público se ha caracterizado de una manera que si no nos fijamos bien cualquiera, cualquiera pensaría que Maribel padece cáncer y que ha perdido todo su cabello acompáñenme a ver este trabajo de Maribel Camarillo Reyes 19 de octubre día internacional de la lucha contra el cáncer de mama hay que solidarizarnos para con aquellas víctimas de este terrible padecimiento porque prevenir es vivir mantente alerta súmate a esta lucha tú ya te autoexploraste tócate no esperes a que mañana sea demasiado tarde ¿qué tal? ¿qué les pareció? bien logrado y déjenme decirles que no es sencillo hacer periodismo no basta con encender un aparato celular o una cámara fotográfica para decir ya estoy filmando ya estoy haciendo periodismo no, de ningún modo no es sencillo hacer periodismo es hacer precisamente lo que acaba de hacer Maribel en este video que les acabo de compartir como intermedio y en ello amigas y amigos es necesario que la capacidad profesional del periodista esté presente en todas y cada una de las notas en todas y cada una de las emisiones informativas que le ofrecemos al auditorio por eso el grupo periodístico suroeste de Guanajuato hemos sido somos y seguiremos siendo los número uno un número uno y un número uno